¿Hay ciertas restricciones para algunos jugadores que pueden, que no pueden? ¿Cierta sincronización de movimientos? ¿Ciertos permitidos? ¿Cómo es? Sí, sí, hay jugadores que no tenían permitido patear al arco, porque quizás a veces no lo hacían bien, o el juego llevaba a otra cosa. Entonces, al ver video, porque nos pasamos mirando video toda la semana, no tienen toda la semana una hora de video, mirando el partido de nosotros, el rival, y te dicen, mirá, hoy vos no tenés permitido patear, vos tenés que tirar el centro atrás, vos tenés que... Tenemos un método de juego que hay veces que tenés que seguir esa línea.